Ya preparados para iniciar con nuestro segmento Mundo Animal, hoy nos acompaña el veterinario, el doctor Noel Martínez, quien nos estará hablando sobre la coxidiosis. Ponga usted mucha atención, vamos a aprender qué es la coxidiosis, qué hacer y quiénes son los afectados. Bienvenido Noel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí a través del Mundo Animal en Primera Hora, hablando de esta enfermedad que tal vez nuestros amigos ahí en casita no la manejan, no la conocen o por primera vez la están escuchando ahora aquí a través de Primera Hora. Coccidiosis. La coxidiosis es, por así decirlo, un parásito muy pequeño, unicelular, que nosotros no podemos ver a simple vista, pero que acaba con la vida de más del 80% de los cachorros que son afectados. Así que es muy importante que usted pueda conocer de este parásito, porque puede hacer de que su mascota esté presentando los primeros síntomas y usted cree, o podría creer que es una simple diarrea o que lo que comió le cayó mal y estamos frente a un parásito que puede terminar con la vida de su mascota. Ahora, hablando de la coxidiosis, vos ahorita mencionabas los cachorros, pero también afecta a las mascotas que ya tal vez son mayores o a los perros. Afecta a los perros y a los gastos que son mayores, pero muchos de ellos pueden ser portadores asintomáticos. O sea, tienen la enfermedad, pero no le hace absolutamente nada, son asintomáticos. Y estos son los que podrían contaminar a los cachorros. ¿Cómo es la forma de contagio? Normalmente, la falta de higiene, cuando, digamos, tienen cachorros asinados, una camada y no hacen una buena limpieza, porque, digamos que la hembra que está dando de mamar, se hizo popó ahí porque no quiere dejar a los cachorros, y el dueño no levantó la popó de forma inmediata. Entonces, los cachorros que están experimentando el mundo vienen, comen de este y ahí se contagia. O el agua que, donde, de la perrita, se la dejé por dos, tres días, se contaminó, le cayó agua de lluvia, le cayó tierra, pasó una rata en la noche, la orinó, la defecó, yo no me di cuenta. Miraron los cachorritos, ya de un mes, de mes y medio, que están experimentando el mundo, probaron esta agua y se contaminaron. Ahora, hablando sobre eso, ¿verdad?, una buena recomendación sería, en este caso, lavar las panitas de tus perros, que muchas veces no lo hacemos, simplemente le ponemos la comida, le ponemos el agua, o sobre el mismo agua, que tal vez tiene como, decías, tres días, echamos más agua y no lo limpiamos, ¿verdad? Y es recomendable siempre cuidar donde comen nuestros animales, nuestras mascotas. La higiene es muy importante para garantizar la salud de nuestra mascota. Tanto la limpieza del popó de forma inmediata, porque muchas veces, ah, si uso el popó, la voy a limpiar más tarde. Normalmente, cuando... O a veces dedicamos el sábado para limpiar en el área donde están nuestros perros. Dice, mañana, porque todavía hay poquito, dice, vamos a ver que se ve el montón y limpiarla de un solo. Entonces, un grave error. Cuando hablamos de coccidiosis, los huevos salen a través de las heces fecales, del parásito. Lógicamente, nosotros no los vemos. Y se vuelven agresivos, por así decirlo, después de un día de estar expuestos al ambiente. Entonces, si nosotros recogemos la popó de forma inmediata, no sucede ningún problema. Pero si ya lo dejamos un día, dos, tres... Entonces, los huevos que están ahí ya se vuelven muy peligrosos para los cachorros. Otra cosita muy importante que usted debe saber, el estrés ayuda a que esta enfermedad se pueda implantar mayormente y terminar con la vida de nuestra mascota. Y generalmente, bueno, los cachorros cuando están pequeños están mucho más vulnerables, más nerviosos. Aparte de eso, si no los tenemos en un área adecuada, donde ellos puedan estar libremente, un área limpia, como mencionabas, es mucho más fácil. Sí, normalmente, cuando nuestro público está evidente, compra un cachorrito en la calle. Que muchas veces ya vienen enfermos y no sabemos ni lo que tienen. A ese punto voy, porque en mi clínica me llegan muchísimos cachorros. Doctor, lo acabo de comprar en el semáforo tal, lo acabo de adquirir sobre la carretera tal. Entonces, nosotros podemos ver, y usted que está ahí en casita lo puede verificar. Cuando nosotros vemos a esos cachorros que están en la calle siendo vendidos en una jaulita, están como siete. Están como siete de distintas razas, de distintas edades. El agua que le ponen, lógicamente, como está ahí, está ahí cuesta el humo, está ahí cuesta el polvo. Tal vez no hay agua fresca, porque ahí no hay un grifo cerca que sabe de dónde la traen. O si es agua de tres, cuatro días, la comida que le dan no es la más indicada, porque los ocupan para negocio y compran la comida más barata. Los animales están estresados, porque están pasando los carros constantemente, y el pito de los carros, y el frenazo, y el taxista que se peleó con el otro, y los perritos ahí, y los que están vendiendo el perro, empezaron a pelear entre sí por los clientes. Y con el cachorro, aquí no, llévate este, llévate el otro, se están peleando. Entonces todo esto somete a nuestra mascota, a la mascotita que está ahí, a un estrés. Entonces, eso sumado a una mala alimentación, sumado a una mala calidad de agua, entonces van a proliferar o van a estar predispuestos estos animales a que la coccidia, que seguramente ya la adquirieron por ahí, se puede implantar, y cuando usted lo compre, el animal ya va ahí enfermo. Y le dicen, no, lo acabo de esparasitar, le puede ir una diarrea. Los mismos, los mismos vendedores así le dicen. Entonces, ya le dicen, ah, le dio diarrea, y es uno de los principales síntomas de coccidio. Ahora, bueno, ahorita que tocaste el tema de los animales que venden en los semáforos, en las calles, realmente es un mal hábito, y nosotros, aparte de yo, la recomendación, acabo de no comprar a los perritos en las calles, en los semáforos. A veces uno está ahí y te enamoras del perrito, ¿verdad?, y te dicen que tiene dos meses y el perro tiene cuatro meses, o que tiene cuatro y el perro tiene dos, y por el tamaño, entonces al final vos querés comprar el chihuahua más chiquito, y te están vendiendo un chihuahua que te dicen que tiene cuatro meses y tal vez tiene un mes el perro, y al final te dan gato por liebre, vienen los animales enfermos, y no es en lugares, ellos están siendo maltratados al estar siendo vendidos en los semáforos y en las calles, en lugares donde no debería, no debería ocurrir esta dinámica. Sí, y quiero, porque yo sé que muchos de los vendedores de perros de las calles nos están viendo, no es una campaña en contra de ellos. Es con respeto a ellos, con respeto a ellos. Respeto, y lo que queremos, el fin de esto es que está bien que vendan, pero que mejoren las condiciones. Las condiciones. Yo no estoy en contra de que alguien, la otra vez me decía uno, yo me he dedicado ya cinco años a vender, pero digo, no lo ha hecho de la forma correcta, no lo ha hecho de la forma correcta. Hay derechos que tienen los animales que se deben de respetar, y hay deberes que debe cumplir el que vende una mascota, si se va a dedicar a eso. Entonces, mientras no se cumplan eso, siempre yo como veterinario, como... Tienes que hacer la recomendación. Tengo que dar la recomendación, y no es en el son... De que no lo sigan haciendo, no lo hagan. Sí, no es en el son del pleito, ni que quiera yo dejar que se... Pero exacto, ponele, una persona que tiene cinco años de vender mascotas, de vender perros, tal vez tiene un poco más de experiencia, y sí te va a vender un perro, que tal vez si viene certificado, un perro que va a estar sano, pero muchas veces es gente que se está metiendo en el negocio, no tienen toda la documentación del animal, aparte de eso, te venden cualquier cosa. Todos son terrier, por ejemplo, son muchas cosas que ocurren, que yo siento que hay que tomar conciencia y hacerlo con responsabilidad. Así es. Es muy importante que nuestros amigos televidentes se puedan dar cuenta de los síntomas de la coccidia. O sea, digamos, si su animal ya empezó a dejar de comer, si usted ya le vio el popó que sale un poquito aguadita, o de color café, o amarillento, o el olor de la popó bastante fuerte, entonces estos son síntomas de que su animal puede estar parasitado con coccidia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que yo debo de usar, pues, para mi mascota? Bueno, hay anticoccidiales específicos que solo matan la coccidiosis, porque generalmente cuando estamos implantados frente al problema de coccidiosis, hay proliferación de la bacteria en el intestino delgado, y tendríamos que poner un antibiótico también. Muchas veces hemos combinado, que yo recomiendo, como la diarrea se parece en todita, lo que yo recomiendo es que el primer síntoma usted lo pueda llevar al veterinario. Usted lo único que le puede dar en casita es suero, para que el animal no se deshidrate por la diarrea. Pero, al primer síntoma, llevarlo al veterinario, porque allá vamos a determinar... Ahora, los cachorros, bueno, si empiezan, ¿verdad?, y les da diarrea, ¿puede ser alguna diarrea que sea normal dentro de su proceso fisiológico, o sea, algo, pues, de que le va a ocurrir y no es nada grave, porque tal vez solamente, pues, comió algo, que probó algo por ahí y le cayó mal, no sé? Sí, entonces, yo recomiendo, hay unas diarreas que sí son fisiológicas, digamos, las diarreas que suceden del destete a la adaptación de a comer un nuevo concentrado. Entonces, ahí puede haber un poco de diarrea, porque las enzimas... Que te puede pasar. Que puede suceder. Entonces, pero, como el dueño mascota no sabe que si es patológico o es fisiológico, yo recomiendo, o sea, por esto o por lo otro, lo lleve al veterinario, porque no vaya a ser y sea coxidiosis, y usted pensó que era una diarrea fisiológica normal, y cuando me lo lleve, tal vez ya ha pasado mucho tiempo, ya todo el intestino delgado está destruido. Igual cuando compres una mascota, lo primero que hay que hacer es llevarla al tu veterinario para que te den un historial lo que vas a hacer, cuántas veces tienes que ir a la casa. Hay que pasar por donde el veterinario, antes, porque muchas veces la tarjetita que dan no es la más indicada, y la desparasitada no fue la más indicada. Igual le podés, bueno, si ya te dan una tarjeta, si compras tu mascota en la calle, ¿quién te asegura que las vacunas que tienen que lo... Son reales. Son reales. ¿Quién te lo certifica? No hay nadie que lo pueda certificar, por eso. Usted compró su mascotita, pase por el veterinario antes de llevarlo a su casita. Excelente, Noel. Muchísimas gracias, verdad, por habernos acompañado en el segmento de Mundo Animal aquí en Primera.